ya está tomando foto sale en cajita para que se duerma pon el hombre para que se siente no ya está muerto no no cual muerto está bien vivito oye ni por qué no corres está muerto no 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 es que no quieras caminar queda frío no camino no no ¡Gracias! ¡Gracias!